En el cantón San Sebastián Azuchillo, del municipio de Zaragoza, en la Libertad, un grupo de mujeres están al frente de iniciativas de ahorro que no solo les ha permitido mejorar sus condiciones económicas, también les ha dado una plataforma para explotar su liderazgo e identificar casos de violencia de género en la comunidad. Aquí formamos cuatro grupos y este es el grupo de las emprendedoras, mujeres emprendedoras. Los grupos de ahorro establecen una cuota quincenal a sus integrantes, de acuerdo a sus capacidades económicas. El dinero que recaudan sirve para hacer pequeños préstamos a las mismas socias. Voy a prestar 50 para pagar los 20 que bebo y 30 que peden de ahorro. El proyecto de los grupos de ahorro es una iniciativa de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, Criptes, financiado por la Organización Internacional Oxfam. Empezamos con un grupo de ahorro, donde al principio eran pocas las mujeres que creían en este proyecto, porque no veían nada tangible que se les iba a dar, pero con el proceso del tiempo y todo lo que fueron aprendiendo, se fueron promoviendo más grupos de ahorro. Hasta la fecha, han capacitado a 200 grupos que aglutinan a cerca de 2.500 mujeres en la libertad. En San Sebastián Azuchillo hay cuatro grupos de ahorro. Dentro de estas organizaciones hay reglas que se deben cumplir. ¿Y cuánto se paga por no venir? Dos horas. ¿Y llegadas tardes? Dos horas. Y un comité de dirección encargado de recaudar el dinero, llevar las cuentas y hacer los préstamos. Una de las dificultades, afirman, es que muchas mujeres no tienen un trabajo formal que les garantice ingresos fijos. Por eso, han buscado alternativas, como Nancy Guzmán. Yo trabajo el huerto, tengo ejotes, tomates, chile, berenjena, rábano. Entonces, si yo quiero, vengo y vendo mis dos coras de tomate o dólar de berenjena. Entonces, eso yo ya no lo meto a la canasta básica, sino que ya eso viene y lo ahorro. Con este proyecto, las mujeres también identifican casos de violencia de género en la comunidad y se apoyan en Criptes para hacer las denuncias correspondientes. Las riendas del equipo siempre es liderado por mujeres, que es lo que vamos nosotros alzando, que las mujeres se levanten, que no se duerman, que ejercen sus derechos y principalmente que hablen por toda la comunidad.